La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la décima sexta sesión extraordinaria del Comité Técnico de Adopciones, donde se aprobó el acogimiento preadoptivo de un infante de cuatro años y dos meses de edad. En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, Chávez Ruelas invitó a los padres de familia a priorizar el amor y paciencia en la educación del niño para que en un futuro se convierta en una persona con valores y sea ejemplo para la sociedad, al tiempo de resaltar la importancia de que conozcan sus aspiraciones, sueños y metas, con la finalidad de respaldarlo durante su vida. Querido Luis Ángel, quédate ahí, porque esa es tu verdadera familia. Y a los nuevos papás de Luis Ángel, todos sabemos que la tarea de ser papás representa una gran responsabilidad y una gran oportunidad y un gran compromiso. Pero estamos seguros que ustedes, con amor, con buena voluntad, con paciencia y respeto, paso a paso, día a día, lograrán construir y crecer como una gran familia. La presidenta honorífica del DIF estatal agradeció a las instituciones involucradas por hacer posible el nacimiento de una nueva familia y garantizar el derecho del infante a vivir dentro de un entorno familiar. Como siempre, doy las gracias a mi esposo, el gobernador Marco Mena, al equipo de DIF por seguir trabajando con responsabilidad, entrega y compromiso. Y a todos los demás actores que de una u otra forma hacen posible que hoy estemos aquí reunidos para presenciar el nacimiento de una nueva familia, la familia de Luis Ángel. En tanto, los padres del infante reconocieron el respaldo del DIF estatal para cumplir este sueño, además de expresar su emoción y felicidad por ampliar su familia. Estamos muy agradecidos con el gobierno, con toda la profesionalidad con la que nos atendieron y esperamos ser la familia que Dios tiene para Luis Ángel para toda la vida. Como parte de la sesión, el grupo multidisciplinario que integra el Comité Técnico de Adopciones explicó el proceso de convivencia entre el niño y los padres, en el que se determinó que cuentan con las capacidades y habilidades para iniciar el proceso preadoptivo. Tuvieron su certificado de idoneidad para adoptar a una niña o niño menor a seis años. Cabe mencionar que este niño del que hablamos el día de hoy ha permanecido toda su vida en el centro de asistencia social, es decir, desde hace cuatro años y poco más de dos meses. Cabe señalar que el infante convivirá con su familia durante los siguientes 60 días y al cumplirse los primeros 30, los padres deberán presentar una solicitud para poder iniciar el trámite jurídico, el cual culminará con una resolución que ordene la expedición de su acta de nacimiento. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias.